¿Cómo estás? Bien. Y a todos, bienvenidos. Nos sentimos muy bien y felices. ¡Aplausos! Ya teníamos buen rato de estar sin luz, sí. Y ahora me siento muy agradecida que ahora tenemos buena luz y vamos a estar felices con la luz que tenemos buena ahora. No teníamos luz, pero ahora con nuestro gobierno que tenemos, le damos gracias a Dios que nos ha dado este proyecto de aquí de la reforma. En este momento nos sentimos muy agradecidos y beneficios que tenemos para toda la vida y este beneficio que nunca lo hemos tenido. Logramos a triunfar hoy en día. Ahora nuestros hijos van a poder hacer sus tareas en la noche, a la hora que ellos puedan, ¿verdad? Porque este beneficio que vino es bueno y me siento muy agradecida y muy alegre con esto. La inauguración de este proyecto de energía eléctrica que ha beneficiado a 13 viviendas y 68 protagonistas. Dando gracias a Dios porque vivimos en una Nicaragua bendita, linda y siempre libre.